Un huevo me lo vendieron vacío, me parece. ¡Va! Tengo que poner el timbre, sacá, porque me van a volver loca. ¡Oh, Sholly! Susi. ¿Querés pasar? No estoy jugando a golpear la puerta, ¿sabés? Claro que quiero pasar. Perdóname, Sholly. Pasa, sentate. ¿Qué te trae por acá, Sholly? La desesperación, Susi, la desesperación. Pero, Sholly, ¿cómo puede hablar de si una mujer como vos, joven, esbelta, cornuda, dicharachera, alegre, cornuda? Pará, chéname esta ropa, te estoy describiendo yo. Alegre, buena, limpia, cornuda. ¡Cornuda! ¡A mí, vos lo dijiste! Y no me habías dicho nada, vos lo sabías, Susi. ¿Qué sabía lo qué? Que yo soy una cornuda. Te juro que no lo sabía, te lo juro por Dios. No, no, me lo acabás de decir vos en carne propia. Además venís tan cornuda, decís cornuda como si fuera una tragedia. No puede haber tantas mujeres equivocadas acá en la villa. El Tito sale con otra mujer, Susi, enténdelo. ¿Tito? El Tito, Tito. No te lo puedo creer, el Tito, que parecía tan fiel como un perro. ¿Cómo es posible? ¿Estás segura, Sholly? Pero claro, trajo a la mina a casa, Susi. La trajo a casa. ¿En serio? Sí. ¿Y así nomás te la trajo? No, la trajo en taxi. ¿Hace cuánto, Sholly? Hace una semana, Susi. Están durmiendo en mi cama, en mi lecho de amor. Yo estoy durmiendo en un banquito en la cocina. Con esto te digo todo. Ahora sí, te lo juro, te lo juro. Calmate, ¿qué? Yo el desayuno a la cama, a esa guacha no se lo llevo más. Por supuesto. Límites, ¿viste? ¿Yo soy una señora o qué no? Hay que ponerle límites, por favor. No porque uno sea medio pelotudo así. La van a empezar por encima. No, ponéselo, ponéselo, Sholly. Me hacen muy bien tus palabras, Susi. Gracias, ¿eh? Sholly, cualquier cosa que vos necesites de mí, para eso somos amigas de la primaria, mirá. ¿En serio? Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Pedime lo que quieras, Sholly. Anda a la casilla y pégale 158 tiros. Por favor, te lo pido. No puedo hacer eso, Sholly, por favor. La violencia engendra la violencia. Después ellos se van a querer vengar y pasar pa' peor, ¿entendés? ¿Sabes lo que voy a hacer, me parece? ¿Qué? Me le voy a plantar adelante al Tito. Sí. Así y le voy a decir, Tito, elegí o ella o yo. Eso es lo que tenés que hacer. Sí, eso. Andá y hacelo. Yo te voy a preparar la cama del Mariano, mierda. Bueno, ya que estás me haces un sacuchito porque tengo una hambruna total. Se me comen todo. Se me comen todo ellos dos. Yo te preparo, Sholly. Tengo unas milanesas ahí. Dame fuerza. Sí. Decime mierda. Mierda, Sholly. Voy a decirle. Adelante la Sholly. Vamos. Ay, no puedo verla así. Pobre la Sholly. Es medio boluda. No sabe negociar. Encima el Tito la va a cagar a patadas a ella. Esto se arrepintió. Sholly. Sholly. Por favor, Sholly. Buen días. Buen día. Si tiene hambre y quiere guiso frío, vuelva más tarde porque el mío lo acabo de sacar del fuego. Me disculpa la intromesión, madame. Sí. Este, necesito que me haga un favor. Por favor. ¿Cómo se atreve? Yo no le hago favores a desconocido. ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo yo le voy a hacer un favor? No me interpreta. ¿Qué? ¿Qué? No me interpreta. ¿Qué? ¿Cómo no me interpretas si yo no soy altres? ¿Qué? El favor que le pido es que me compre. Mire, yo ando vendiendo unas cositas hermosas. A ver. Unas cositas deliciosas. Por ejemplo, mire. Sí. Acá tengo unas, estas, tuitas. Yo no se las voy a comprar. No, no, yo no quiero comprar nada. Esto es obra maestra. Mire, mire lo que es esto. Una masita. Mire lo que es esto. Mire. No, no. Yo no puedo comprar esas cosas, unas porquerías. Perdóneme si no antes vas a hablar con mi decorador. Yo no sé si esto me pega con el resto de los muebles. Pero mire. No me sea guacha pijotera ahora. Mire lo que es esto. Le va a ser la alegría del hogar acá. ¿Me parece? Mire qué hermosura. ¿Sí? Encima, ¿sabe qué? ¿Qué? Le cuesta dos luquitas nada más. ¿Pero qué está diciendo? ¡Dólica, dólica! Pero criminal, mire si voy a pagar dos luques una fortuna, esa porquería. ¿Pero qué, por favor? Bueno, escucho oferta entonces. ¿Qué oferta no es oferta? Yo por eso no le daría ni cinco mangos. Vendido, vendido, vendido. Listo. Ah, mire. Por usted hago este sacrificio. Mire cómo se me puso toda la piel de García. Sacrifico mi porción y se la dejo ahí. Pero lo que necesito es este festivo. ¿Qué? Con taste y sonate. No, pensó que... Pero por favor, pensó que le voy a dar un cheque por cinco mangos. Bueno, basta, tome. Acá tiene los cinco mangos. ¿Qué monedero, mamá? ¡Sí, sí, sí! No, 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 no. Eso que le parto las cuatro en la cabeza con las que la rompo, ¿eh? No te hagas la loca, Macalla, ¿eh? ¿Cómo vas a romper una obra de arte? No digo mi cabeza, la estatua. Pero qué obra de arte. Además, ¿sabes una cosa? Tengo otra exactamente igual. Que, mira, juntitas te van a hacer un pizapapeles, un parcito. Por favor, yo quiero... Para muestra basta una sola. ¿Qué pizapapeles ni pizapapeles? No, 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 no. Déjalo. ¿Me aguantas un cachito? La tengo acá a dos cuadras. ¡No quiero! Te la traigo en cinco minutos. Encima te la dejo a cuatro pesitos. Ahora vuelvo. ¡Pero no la quiero! Pero llévate... ¿Por qué me tengo que aguantar esto, Dios mío? ¿Pero qué pasa en este barrio? Están todos locos. Esta porquería que me dejó acá. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Dónde me pega? Se la voy a dar al palito para que juegue. ¿Cómo puede ser? Dos cuadras, dijo. Pero ya volvió. Es súper mal anticuario. ¿Buenas tardes? ¡Oh, tú buenas tardes! ¡Bien! Si vende algo, conozco a una estúpida que compra boludeces. Ahora se la llamo. Permiso, 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 permiso. Soy Federico Klein. No vengo a venderle nada. Soy anticuario. ¡Ay, pobre! ¡Ay, qué desgracia! No sabía. Tengo un puestito en la Feria de San Telmo. ¿No tiene alguna antigüedad? No, yo la única antigüedad que tenía era mi abuelita, pero se murió. Pobre, tenía 92 años. Ay, ¿de qué murió? Chocó con la moto. ¿Pero de qué va a morir? Teniendo 22 años, murió de vieja. Ay, bueno, lo que yo le pregunto es si no tiene algunos objetos antiguos, algo que no le sirva. Antes tenía algo que no me servía, pero ahora, por suerte, no lo tengo más. Pero ese no se lo hubiera vendido, se lo hubiera regalado. ¿Y esa estatuilla? No es una estatuilla, es un piso en papeles. Me la vendió un croto que pasó recién por acá, una porquería, qué sé yo. ¿Cómo una porquería? Esto vale una fortuna. Solamente hay dos como esta en el mundo y las hizo Fabergé. ¿Y ese quién es? Ah, era muy famoso por los huevos, justamente. ¿Un huevo? ¿No hablar de los huevos de Fabergé? No, yo solamente escuché hablar de los huevos de Colombia. Se la compró, se la compró, 500 pesos. ¿500 pesos? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a pagar 500 pesos a porquería? Pero, por favor, la vio bien. Sí, la miré muy bien. ¿Y entonces? Y claro que sí, se la voy a comprar. Y es más, si usted me consigue la otra igual a esta, le pago 50 mil pesos por las dos. ¿Cómo 50 mil pesos? ¿Estás loco con mi pintura? ¿Cómo 50 mil pesos por eso, por favor? Sí, sí, sí. No, 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 no le creo. ¿La miró bien usted? Claro que la miré, claro que la miré. Es una preguntilla. El muchacho que le vendió esto, ¿dijo que iba a volver? Yo siempre, en realidad, 50 mil pesos me dijo. No, porque sí me pareció que yo tenía ojo para el arte, ¿no? Yo la había mirado. No, este, el que me la vendió dijo que volvía, pero no hoy. Volvía mañana. Bueno, está bien. Acá tiene mi tarjeta. Sí, sí. Si usted me consigue la otra estatuilla igual a esta, yo le pago 50 mil pesos. Porque no sé buena cosa, ¿por qué no se lleva esta y me da 25 y chao? No, 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 yo quiero que la tenga usted. Así constata que las dos son exactamente iguales. Sí. Pero en cuanto me las traiga. Pago en efectivo. Cash. Federico Klein tiene una sola palabra. Ay, sí. No, dos, tres, no, una. Encantada, si vos. Uy. Buenasera. Ay, pero qué precioso. Buenas noches. Buenas noches. Ay, ¿cómo te lo pongo? Yo no lo puedo creer, pero se me hizo. Yo no puedo... Pero te costaría enfermo 50 mil dólares. ¿Pero cómo es posible? Dios mío, yo no lo puedo creer. ¡Millonaria! ¡Millonaria! Ay, Dios mío. ¿Dónde? Ay, debe ser el tipo que me trae la otra. No se tiene que dar cuenta de que yo la quiero. Fría, Susana, fría. Que no se dé cuenta que la quiero. No me interesa para nada. La otra estatuita no me interesa. No me interesa. ¿Dónde está? Se la compro. Sí, está, mamá. ¡Ve, ve, ve! Se la compro. Porque miraste el frasco. Hace un rato no te interesaba para nada. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que yo soy así como muy espontánea, ¿no? Y entonces yo estuve probándola y vi que acá arriba el ropero me quedaba hermosa. Y yo dije, si tuviera la parejita, este, en realidad me quedaría bien. Le doy los cuatro pesos que me pidió antes, gracias. Sí, lo que pasa es que no, no, ya me arrepentí ahora. ¿Cómo te vas a arrepentir? ¿Que quieres que te mate? ¡No te pagues! ¡No me toques! ¡Segá la mano! ¡Por favor! Por favor, aparte, esto, te voy a decir una cosa. Esto, por menos de dos lucas, no sale de acá. ¿Qué me estás diciendo, por favor? Está bien, te doy diez pesos, me cagaste. ¿Está bien? Toma diez pesos. Te doy diez pesos. ¿Está acá? Toma, te doy diez pesos, ¿está bien? ¿Qué vamos a pichulear? Yo no soy pichulero. No. No, encima, ¿sabés qué? No puedo, ya estoy hecho. Hace un ratito, viste, me clavé unos vinachos, choripán, qué sé yo. Lo vamos a dejar para otro día. No, por favor, te lo pido, por favor. ¿Cuánto me dijiste que quería vendérmela? Dos lucas, por lo menos, viste. ¿Cuánto me quedaría? ¿50 menos dos cuánto es? Pará. ¿50 menos dos qué es? ¿Cuánto es? ¿Tienes el muerto equipar, el 48? ¿48? Está bien, acepto. No mires, no mires que voy a la caja fuerte. Por favor, no mires, ¿eh? Te lo pido, por favor. ¿No mires? Dios mío. Dos lucas. Está bien. Toma dos lucas. Dame. Dios mío. Ahora, te voy a pedir una cosa. No las metas en el placar, ponelas en la ventanita, ¿sabes cómo te van a lucir? Te van a decir piropo a la gente. Sí, sí, sí. Sí, tomártela, 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 que tengo que disfrutar en este momento, ¿eh? Muchas gracias. ¿Querés que te diga una cosa? Miradlas. Parecen las... Son iguales, ¿no? Las melillas de oro. Sí, tienen que ser así. Sí, iguales. Chao. Un saludo al cajero automático ese hermoso que tenemos. No lo puedo creer. Yo me tengo que ir ya para San Telmo. ¿Pero cómo vamos a ver ganando esta fortuna así de golpe? Así de golpe. ¡Sí, adelante! Susi. ¿Sabes lo que hice? ¿Qué? Me planté delante del Tito y le dije, o ella o yo. Muy bien. ¿Y? Se fueron los dos. Y yo le encuentro así mucho. Me quedé sola. Bueno, qué sé yo, te felicito. Por un lado mejor. Perdóname que no te puedo atender ahora. ¿Vos no sabés qué Bondi podría tomar para ir a San Telmo? ¿San Telmo? ¿San Telmo? ¡Ay, Jesús! ¡Qué linda sextuata! ¿Fuiste al súper? No, ¿por qué? Porque vos sabés que con cada cajón de vino que compraste regalame una de estas. Yo ya tengo como 15 en casa. ¿Vos cuánto compraste? Dos mil cajones. ¡Sí! 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 Gracias.